Sí que te quería preguntar una cosa que he comentado muchas veces en mis vídeos al respecto de un jugador porque las conexiones Madrid-Dormund siempre han sido habituales por jugadores cedidos, jugadores que interesan a uno u otro equipo en diferentes formas y yo te quería preguntar por una situación que a mí me pareció muy extraña y que al final ha derivado con un jugador que era del Real Madrid que se fichó como una estrella jugando en Italia y me estoy refiriendo a Reinier. Tú que conoces mejor que nadie al Borussia Dortmund, a todos nos sorprendió que estuviera dos temporadas y apenas tuviera la posibilidad de jugar. ¿Qué ocurrió con Reinier? ¿Hubo algún tipo de expediente X que no sepamos, algo que el jugador hizo o no hizo para que se desarrollara así la sesión? Bueno, primero que teniendo en cuenta que si no lo digo yo, es una persona cercana al Dortmund y tal, pero el Dortmund es un equipo muy competitivo, los entrenamientos son diferentes, son más duros, es un equipo que es el que compite mucho en todos los sentidos, en todas las competiciones y entonces pues ahí no te puedes relajar y en cuanto te relajes un poquito estás fuera de la convocatoria y fuera del equipo y luego claro, tienes ahí otros jugadores como por ejemplo Julian Brandt, que es un media punta muy bueno, el ex del Bayern Leverkusen Internacional Alemán, que te compite el puesto y tal, entonces salir del Madrid no te garantiza al 100% que vayas a otro equipo, que vayas a jugar, o salir del Barcelona o salir del Bayern Múnich, eso le ha pasado a muchos futbolistas y a lo mejor también es una, entramos ahí en el aspecto, en el aspecto psicológico y comentario que crees que vas a ir al Dortmund y que vas a jugar con la gorra y eso no es así, entonces el Dortmund se equipó, como digo, con buena plantilla y ahí a nadie le interesa que vengas del Madrid, acuérdate que Asraf Hakimi llegó al Borussia Dortmund y en los primeros seis partidos de Liga y uno de Copa no jugó ni un minuto con Lucien Favre, el primer partido que jugó, que yo recuerdo, fue contra el Nuremberg un miércoles, martes o miércoles, entre media semana, donde incluso marcó un gol y a partir de ahí empezó a jugar, lo que pasa es que Lucien Favre estaba enamorado también de Lucas Pisek, el lateral derecho, y entonces hubo partidos en los que Pisek jugó de lateral derecho y ahora Hakimi de izquierdo, pero hasta mediados, finales de octubre, Hakimi no jugó ni un minuto, es que ni un minuto, entonces hay que ganárselo y entonces cuando ya entras en esa dinámica de no jugar y tal, pues es difícil volver, incluso jugó algún partido, recuerdo yo, amistoso, amistoso con el filial, estuvo con el filial también, entonces bueno, pues es verdad que ha sido una salida que no funcionó, que no funcionó y luego también, hombre, no quiero decir que como brasileño es difícil vivir en Alemania, pero yo desconozco el entorno suyo, cómo lo habrá preparado, pero eso hay que prepararlo bien, es verdad que para vivir en Alemania y viniendo de fuera, pues hay que acostumbrarse también, es una mentalidad, es una vida diferente, clima, etcétera, y también hay que estar en la cabeza preparado para ello, entonces yo no sé de qué pie coge a Renier, pero está claro que ahí tenía bastante competitividad, como digo, con Bellingham, pero sobre todo con Julian Brandt, entonces ahí es difícil jugar, no es fácil. O sea que fue básicamente un tema más del jugador, de no poder adaptarse, a mí lo que me sorprendió fue que extendieran una segunda temporada, puesto que la primera no había salido o surtido efectos. No, creo que buscaron ahí también un poco el modelo de Arraf, porque Arraf también estuvo dos años. Exacto. Entonces ellos vieron la primera temporada, quizás un poco, bueno, pues para ir adaptándose polatinamente, al club, a la ciudad, al entorno, al idioma también, que es complicado, pero bueno, oye, más difícil lo tienen otros que emigraron a Alemania hace 50 años sin hablar alemán. Oye, también unos son privilegiados hoy en día a un futbolista, no lo deben olvidar la mayoría. Entonces, bueno, pues está claro que, al fin y al cabo, todo esto no funcionó. Es como le pasó a Chiro Immobile. Immobile vino como sucesor de Lewandowski al dorme. Y no funcionó nada en absoluto. Luego estuvo en el Sevilla, volvía a Italia, y en Italia, antes, y después, en las dos fases, se ha inflado marcar goles. ¿Cómo se explica eso? El jugador ni es mejor ni peor, pero cuando todo lo que hay alrededor estás, no estás contento, estás incómodo, te levantas por la mañana de mal humor, ¿dónde estoy aquí? Entonces no funcionas. Y posiblemente a Renier le haya pasado eso, que todo el mundo reconocía que técnicamente es un jugador, es un jugador excepcional, pero allí, bueno, también hay otros, digamos, otros parámetros importantes que hay que tener sobre el campo, y ahí no funcionó. Y, por tanto, ha sido una cesión que, finalmente, igual que Miquel Merino. Miquel Merino estuvo en el Borussia Dortmund, y no jugaba, y no funcionó, por la razón que sea. Entonces, en ese tipo de equipos, que son, digamos, un poquito de segundo rango en Europa, como puede ser, digo a mi juicio, el Arsenal, el Borussia Dortmund, este perfil de equipos, pues también es difícil jugar y competir. No, 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 estoy completamente de acuerdo, pero como es un caso tan paradigmático, pues siempre me llamó la atención y digo, le tengo que preguntar a Miquel, puesto que estuvo en el Dortmund, como has comentado, Asraf también estuvo por allí, luego, hombre, Haaland siempre ha estado unido a nosotros, Bellingham, por supuesto. Por cierto, te tengo que preguntar algo, ¿te sorprende que Bellingham...